Compré esta casa por $420,000 dólares y cuento con un presupuesto de $460,000 para la remodelación. Gasté $50,000 dólares en la sala de estar y otros $108,500 en la cocina. Pretendo destinar $80,000 dólares a la transformación de la habitación principal y el baño. En este momento, la antesala de la habitación principal es demasiado grande. El baño es extraño y hay que dar una vuelta para entrar a la habitación principal. La disposición del espacio necesita mucho trabajo. ¿Sabes? Cuando pienso en una habitación principal, no digo... ¡Ah! ¡Retirada, retirada! ¡Salgamos de aquí! Este no es un espacio acogedor. El techo es muy bajo. Tenemos una hermosa vista desde aquí. Sí, es cierto. Pero detesto que la pared la esté bloqueando. Tenemos que cambiar esto y transformarla en una verdadera habitación principal. El plan es crear un techo en ángulo y mucho más alto, lo que le dará más dramatismo a la habitación principal. Mover la vieja escalera me dará espacio para diseñar un excelente y funcional baño principal. Agregaré un hermoso papel tapiz aquí y, del otro lado de la habitación, transformaré el espacio del viejo baño en un vestidor que enloquecerá a los compradores. Usaré muebles modernos y cautivantes colores de pintura para completar una obra maestra del Eco-Chick, que sin ninguna duda obtendrá grandes ofertas. Creo que cuando esté terminado, ganaremos fácilmente. Sí, será increíble. Estoy golpeando la pared con un mazo como un demente. Y de pronto digo, ¿estás bromeando? Esto es muy extraño. Este lugar es sorprendente. Hay un espejo en la pared. Y no sé por qué. Qué extraño. Me siento como un ninja. No te metas conmigo, te lo advierto. ¿Has visto movimientos así? Normalmente no trato de reutilizar en mis remodelaciones, pero debido al plan de diseño y al mercado objetivo para esta casa, no cuento con esa opción. Esto no fue bien instalado. Por eso voy a donar todo lo que pueda y reciclaré el resto. Donaremos las puertas. No las tiran a la basura. Este segundo nivel es muy, muy extraño. Quiero simplificar las cosas. Quiero que tenga sentido y que se sienta espacioso. Entonces, el nuevo baño principal estará en la parte trasera de la casa, porque quiero instalar un vestidor aquí. Por eso, arrojaré la antigua distribución del espacio por la ventana. Esto es lo que siento cuando pienso que tengo que tomar el inodoro. ¡Me está goteando! Pero no dejé ni una gota dentro de la casa. ¡Perfecto! Estamos siendo precavidos porque nos encontramos con problemas en la parte inferior. Pero aquí, yo tenía sospechas de que habría partes podridas, tal vez un poco de moho por aquí y por allá, pero no tenía idea de que debajo del tabique las cosas estuvieran tan mal. Mira esto. Creo que tenemos un grave problema de moho. De hecho, deberíamos parar. Sí. Llamaré a un equipo de especialistas. Ellos quitarán todo el yeso, toda la tabiquería y todo lo demás. Esto será mucho más costoso. Sí. Costará más dinero, tomará más tiempo y disminuirá el margen de mi ganancia. Creí que esta sería la habitación sencilla. Los especialistas están aquí y mi habitación principal al fin está limpia. Y lo que haremos hoy será quitar el techo de su lugar. Y así es como voy a superar a Drew con creces, porque al quitar el techo, cambiaré la arquitectura de toda la casa. Voy a tener un techo muy alto. ¡Uh, uh! En este momento, siento que la habitación no tiene la suficiente altura. Así que voy a pelar esto como una banana y lo levantaremos hasta los 2.7 metros. Será mucho trabajo, pero valdrá la pena. Esta remodelación se hace cada vez más grande. Y para asegurarme de generar ganancias con esta casa, tengo que jugar el todo o nada. Este techo alto le agregará mucho valor. Y la mejor parte es que Drew no se lo espera. Quitar el techo de la habitación principal es un trabajo muy costoso para mis dos semanas de tiempo. Pero valdrá la pena, porque cuando terminemos, el techo en ángulo tendrá 3 metros de altura. Es un cambio muy dramático, que sé que Drew no podrá superar. ¿Qué dices? Hay espacios abiertos y luego hay espacios abiertos. ¿Deberíamos dejarlo así? Podría disfrutar del sol de California. Bueno, no llueve mucho, pero a veces sí llueve. Mi preocupación principal es que deberíamos usar estas vigas cruzadas y construir hasta los 3 metros de altura. Pero mira esto. No podemos usar esto. Parecen trozos de madera vieja que embutieron ahí. Mira, todo está en malas condiciones. Esto no podría soportar peso y debería hacerlo. Esto está completamente podrido. No, ni siquiera podrías. Bien, ahora, si tuviera que... Ay, no puede ser. Mira eso. Es la estructura de nuestra casa. Tendremos que rehacer toda esta pared. Sí, tenemos que quitar esta cosa. Ah, todo. Cuesta más dinero. Pero no quiero construir sobre algo que se pueda venir abajo. Esto nos costará mucho tiempo también. Pero hay muchos beneficios que van de la mano al reconstruir una casa completamente. Para estar tan podrida, es resistente. Significa que los muros estarán perfectamente alineados, lo que simplificará el resto de la obra. Uno, dos, tres. ¡Bum! Ahora, tenemos un espacio aún más abierto. Muy bien. Ya estoy harto de quitar paredes. Ahora quiero construirlas. Cuando hagamos eso, creo que aunque sea un elemento pequeño, la habitación principal se verá fenomenal. Tenemos más espacio en la habitación y más espacio en el baño principal, lo que será agradable. Estamos avanzando muy bien. Será una gran habitación principal. ¿Puedes levantar esa esquina? Eso es. Me encanta que esta casa se trate de las vistas. Y la habitación principal tiene la mejor de todas. Es una vista hermosa hacia las colinas. Hasta se pueden ver las pequeñas cabras jugando en el prado. Me encanta. Bien, aún nos faltan dos paredes antes de comenzar con el techo. Son tres metros aquí y dos metros y medio por allá. Será una gran ducha. Me gusta, me gusta. Una gran ducha, una habitación grande y mucho trabajo. Para poder construir la habitación eco-chick de mis sueños, tengo que gastar mucho dinero en rehacer la estructura. Pero claramente valdrá la pena. Las habitaciones principales, en mi opinión, son las más importantes de la casa, porque será la habitación del comprador. Estamos en los dominios del dueño de la casa. Jonathan, ¿cómo llego hasta ahí? Es un laberinto. Sí. Imagina que yo soy el queso y este es el laberinto. Y tú tienes que llegar hasta mí. Sé que es muy pronto para elegir los muebles, pero solo tenemos dos semanas y tengo que adelantar lo más posible. Pamela está aquí para ayudarme a elegir las piezas de la habitación principal. Y quiero jugar con los singulares ángulos de la arquitectura. Nos tomaremos en cuenta para el diseño de los muebles y las terminaciones, y me aseguraré de que sea geométrico e ingenioso. La habitación en sí tiene una forma interesante, y creo que deberíamos jugar con eso, para que todos los muebles tengan formas interesantes también. Estaba pensando en una buena plataforma para la cama, con ángulos interesantes, y contrastar con unas hermosas mesas de noche y geometría moderna. ¿Piensas en tapizar la cabecera para suavizar las cosas? Sí, eso creo, porque si usamos algo sólido para las mesas de noche, necesitamos algo suave para la cama. Gracias por ver el video.